Es GF Norona oficial Fernández Norona en Facebook, YouTube, un minutito antes de las seis, iba a transmitir desde la Cámara de Diputados, ese fue mi ofrecimiento, pero una serie de cambios que me hicieron decidir no asistir. Ahorita, justo, si no es en este momento, en unos minutos, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo fijará su posición sobre el tema. Ya se desaforó a Saúl Huerta. A ver, voy a ser muy cuidadoso, pero muy preciso en lo que quiero decir. No quiero ninguna tergiversación, y van a salir 800 mil millones de tergiversaciones de lo que yo diga hoy, pero no me importa, porque nunca he evadido la responsabilidad de fijar una posición en los temas nacionales, y esta vez no será la excepción. De hecho, iba a intervenir en tribuna el día de hoy. Iba a hacerlo físicamente, o sea, a distancia pierde mucha fuerza. Pero ahorita, dadas las circunstancias que comentaré, ya no fue necesario que yo asistiera. Vamos a plantear. Primero, estamos hablando del parto de los montes, de un esfuerzo enorme de Morena, para nada, para nada, porque el tema fundamental que deberíamos resolver es el del fiscal de Morelos, que dejó Graco Ramírez, que se amparó, que una jueza fue tan lejos como para decir, pues pueden hacer todo lo que quieran, menos desaforarlo, y Pablo Gómez sostenía que el fiscal no tiene fuero. Y lo único que pretendía era que la sección instructora le informara al Pleno que el asunto está concluido, porque desde el punto de vista de la sección instructora, el fiscal no tiene fuero. Ahora bien, había una discusión jurídica ahí, enredada, inclusive con amenazas, amagos, de que si votábamos cualquier cosa, que eso no fue así, porque la permanente no aprobó que estuviera en el orden del día del periodo extraordinario de hoy, el tema del fiscal de Morelos. Pero decía Dulce María Sauri, que se puede coincidir o no con ella, pero hizo su investigación. No es ella abogada que yo sepa, tampoco es importante. Tiene un equipo de juristas, no sostengo coincidir con su punto de vista, no estoy diciendo eso. Ella dice, sostuvo, que si se votaba, incurrían en un ilícito quienes votaran incluirlo para el Pleno. Y al final no se aprobó. Ese era el tema que más interesaba para resolver los problemas de seguridad en Morelos, porque el fiscal de Morelos es un obstáculo, lo puso Graco y es un inútil, por decirlo suave. Bueno, el PT discutió, primero decidió, pues que quería, o sea, por razones que yo no entraré en detalle, que sí tenía fuero, era la posición del PT, y cuando nos explicaron la importancia del asunto, apoyamos a Morena para que se resolviera ese tema, para que pueda haber un cambio de fiscal en Morelos, porque es un obstáculo para el combate a la inseguridad que hay en el Estado. Bueno, ese tema no se pudo tocar hoy, ese tema fuera. Yo acabo de votar hace escasos minutos el desafuero de Saúl Huerta. No prejuzgo, yo no soy juez, tiene la presunción de inocencia. Y si a mí me preguntan, o sea, es indefendible el asunto, indefendible, porque lo agarraron mal parado en algo que yo creo que es su pata de palo y que si a mí me preguntan, creo que cayó en una trampa, pero me parece que él tiene esa pata de palo, esa es mi percepción. Y tiene que hacer frente a la justicia. Le quedaban 20 días de fuero, parto de los montes. Es ridículo, 20 días más, 20 días menos, no hace mayor diferencia. De hecho, el problema que tiene la Fiscalía de la Capital es ubicarlo, porque no fue. Fue su abogado, creo, no le di seguimiento. En el momento ya estaba muy clara la posición, nadie en su sano juicio iba a plantear que no se desaforara y mucho menos votar en contra. El tipo además está juzgado y sentenciado en los medios de comunicación, que es una cosa infame, porque la presunción de inocencia debe regir. Pero como se ha estilado, los medios hacen un linchamiento, juzgan, determinan y se acabó la discusión. No estoy diciendo que sea inocente. He dicho ya que creo que cogea de ese pie. Es mi impresión, pero yo no soy juez. Lo único que yo tuve que hacer y es lo que hice, votar en favor del desafuero para que haga frente a la justicia. Mauricio Toledo y la fracción del PT sostienen, sostenemos, que hay persecución política. Claudia Sheinbaum, nuestra compañera jefa de gobierno, dice que le da risa. Bien, dejemos de lado eso. Dejemos de lado eso y vayamos al tema de fondo. El tema de fondo es, nosotros somos mayoría, mayoría calificada. En esta legislatura mayoría calificada, que se construyó con mucho esfuerzo, se mantiene mayoría simple para la siguiente legislatura. Y hago una última especulación. Si Mauricio Toledo se hubiese ido al PRI-PAN-PRD, que pudo haberse ido, bueno, estaba en el PRD, pudo haberse quedado ahí, en esa articulación, sostengo que en este momento no se le tocaría. Sostengo eso, pero es una especulación. Entonces vayamos al terreno de la no especulación. Y en el terreno de la no especulación, nosotros no somos iguales. Nosotros no representamos lo mismo, no pedimos ni generamos impunidad para nadie. Tiene que hacer frente a sus responsabilidades jurídicas, quien presuntamente cometa un ilícito. He dicho, además, que si a Mauricio Toledo lo hubiesen acusado de la agresión en Coyoacán a la candidata Claudia Sheinbaum y a su equipo, yo votaría en favor del desafuero. Lo he dicho muy claramente. Pero generaron una acusación de enriquecimiento ilícito en base a sus propias declaraciones patrimoniales, que cuadran perfectamente. Bueno, dicen que no hay persecución. Les voy a decir que sí hay. Somos mayoría. El PRI y el PAN nunca actuarían como nosotros. Nunca, de ninguna manera, ejecutarían a uno de los suyos. O muy difícilmente. Somos diferentes, efectivamente. Pero somos bobos. Somos una mayoría de bobos, políticamente hablando. ¿Por qué digo eso? Muy sencillo. Miren, voy a poner los dos ejemplos. Hemos hecho dos desafueros. El de Cipriano Charrez, que yo hubiese votado en favor, y no me quita lo bobo, al contrario, porque de buena fe me horroricé del accidente en el que se vio involucrado y, por lo tanto, me parece que tenía que hacerle frente. Lo desaforamos. Yo no voté en esa ocasión. Estaba afuera. Yo hubiese votado en favor. Y lo echamos a los leones. Porque el accidente en que se vio envuelto Charrez, fuese manejando o no, y él sostiene que él no iba manejando, y todavía sería, no tendría ninguna responsabilidad si él no iba manejando. Eso sostiene él. Pero aunque fuese manejando, fue un accidente. Y alcanzaba derecho a fianza. Sin embargo, Omar Fallad, gobernador de Hidalgo, en complicidad con el hermano Pascual Charrez, del PT, sí, del PT Pascual Charrez, exalcalde de Exmiquilpan, urdiaron a Patraña de que lo acusara de intento de asesinato. Y con ese cargo lleva dos años en la cárcel. Estuvo seis meses libre, sin fuero, porque no lo podían meter a la cárcel. Pero ahora el fiscal de Hidalgo dice que fue doloso, o sea, que quiso matar al hombre con el que chocó, que es absurdo, y además está el supuesto intento de homicidio. A un compañero lo echamos a los leones, y lo hicieron pedazos, y es preso político, porque no está siendo juzgado por el accidente en el que se vio envuelto, sino por una cosa ahí, y que dirán, bueno, su hermano, sí, sí, los hermanos no tienen relaciones difíciles, sino que le pregunten a Caín y a Abel. Segundo desafuero que hicimos, el de cabeza de huevo. El único que hemos hecho contra alguien de la oposición. Muerto de la risa está el tipo. Es un delincuente peligroso, tiene derecho a la presunción de inocencia, Sostengo, que es un delincuente peligroso, que tiene en una verdadera tragedia a Tamaulipas. Persiguió, encárceló, tiene presos políticos a los chacal, y el Poder Judicial lo protege. Inclusive un ministro de la Corte se atrevió a decir que hay doble fuero, que eso no lo diría ni un estudiante de primer semestre de Derecho. Ahora sí que fuero, solo hay uno. Así como madre, solo hay una, fuero, solo hay uno. Ah, no, pues que Congreso de Tamaulipas, y ahora ya hay mayoría que va a entrar de nuestro movimiento en el Congreso de Tamaulipas, pues ya hicieron maroma y media, y el tipo está tan tranquilo, va a acabar en la cárcel, pero está tan tranquilo, a pesar de que lo desaforamos. Ahí la sección instructora de la Gámara y la Gámara General ha sido absolutamente ineficaz para hacer valer su decisión política y su posición jurídica frente al asunto. Y el tipo, insisto, está impune. Y hoy se madrean a dos compañeros. Uno, que todo indica que incurrió en un ilícito y otro que incurrió en un ilícito del que no lo acusan y lo acusan de supuesto enriquecimiento ilícito. Pudieron sancionarlo el primer año, el segundo año. En el tercer año se les ofreció cualquier cantidad de salidas. Cualquier cantidad de salidas. Y al final, dijeron, ahí muere. A tal grado que Toledo fue candidato de Morena, PTI, Verde, en San Martín, Tesmelucan y ganó. Además con la mayor votación que el PTI haya tenido. Eso es insustancial. Antonio González, como siempre, muchas gracias por tu cooperación. Las escaleras se barren de arriba para abajo. Y Morena puso la vista altísima, cabrón. En Toledo. Aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que su acusación sea sólida. Aceptando sin conceder. Esto es. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que hicieron canallada y media en la elección del 6 de junio. Canallada y media. Muchas gracias, Basilio Velasco. No, ya para presidente. No, ya salí negativo, más bien. Este positivo salía hace 15 días. Ya salí negativo. Por ahí traigo. Bueno, voy a decirles un señor. Otra vez, si quien tiene. Y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, intocados. No quisieron hacerles juicio político. Muchas gracias, Ricardo Ricá, por tu cooperación. No quisieron hacerles juicio político. Porque fueron muy puntillosos del procedimiento. Y no daba tiempo. Con Toledo se pasaron por el arco del triunfo por todos los procedimientos. O sea, su prioridad era Toledo, no Lorenzo Córdoba, no Ciro Murayama. Viene la consulta el 1 de agosto y peor se ponen. Sabotean la consulta, ponen menos casillas, no ponen casillas especiales, buscan confundir a la gente. Hacen canallada y media y Morena no se inmuta. Que sigan haciendo lo que quieran Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Su prioridad es Toledo. El Tribunal Electoral destituye al indefendible de Vargas, pone al subdomandante Reyes Ramírez, que ya renunció, ponen a Otalora, que fue señalada de corrupción y por eso la quitaron, y acaba un otro ahí. De venirse todos. Y Morena no se inmuta porque su prioridad es Toledo. Las escaleras barrión se ven muy arriba. Los expresidentes. Siete millones participaron en la consulta y Morena no se metió en la consulta. No se metió. No habría habido ese resultado. No la promovió, no la difundió, no apretó, nada, nada, nada. Además de lo del... Por su prioridad era Mauricio Toledo. Y está impune de crimen de lesa humanidad, Peña, de la desaparición forzada de los 43 normalistas. Pero eso no importa. Las escaleras se van de arriba para abajo. Eso es pecata minuta. Su prioridad es Toledo. El comandante Boró Antidrogas. cercanísimo con el orador de García Luna y por supuesto del comandante Boró Tranquilo Calderón que la prioridad es Toledo. Carlos Salinas de Gortari que es un delincuente peligrosísimo. Tranquilo. Cerillo. El cabeza hueca de Fox. Serenos. Recupérese Fox. Serenos. No pasa nada. La prioridad es Toledo. Juan Valdés. Muchas gracias. Bueno, Romero de Shams. Romero de Shams que los propios medios han convertido en el prototipo de la corrupción de este país en este momento está volando en su avión privado, en su jet privado porque la prioridad es Toledo. Romero de Shams ni fuero tiene. Caray. Pero además le propongo a Morena no es a cambio de nada. No es a cambio de nada. Le propongo a Morena que tenga mayoría absoluta en la Cámara porque la ley dice que si tienes mayoría absoluta en la Cámara tienes la Junta de Coordinación Política a los tres años. Si tienes 251 diputados. No los tiene Morena. Le digo construyamos que ustedes tengan la mayoría absoluta para que tengan el primer año el año de la revocación del mandato que debemos ganar pero pongámonos en el escenario que se perdiera y el presidente de la Cámara es presidente de la República por un mes. Eso no debe pasar pero no debes confiarte y debes todos los caminos todas las jugadas atajarlas. Y entonces ¿cómo las atajas? Teniendo Morena la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva el primer año su propuesta son ya lo he dicho dos pluris no, no su propuesta ya la decisión de la Junta de Coordinación para el primer año es Nacho Mier y si no tiene mayoría absoluta solo será el primer año y como ningún partido según la legislación puede tener las dos cosas a la vez a menos que tenga los tres años la Junta de Coordinación Política que fue lo que pasó en esta legislatura que el primer año Porfirio fue presidente y Mario Elgado presidente de la Junta de Coordinación porque tenían mayoría absoluta pero si no la tienes entonces un partido tiene la Junta de Coordinación Política Morena y en la segunda fuerza tiene la mesa directiva el pan le vas a dar al pan Margarita Zavala para que sea presidenta de la República si nos ganaran la revugación del mandato le darías un mes la presidencia de México y la facultad de organizar el Congreso para votar al sustituto eso no va a suceder pero tenemos que prever ese escenario ah pues con esta desunión con esta absurdo lo único que está haciendo Morena es entregarle al pan el primer año de la mesa directiva porque no ha hecho nada para consolidar la unidad de la coalición Juntos Hacemos Historia y si por el contrario para torpedearla segundo si Morena no tiene mayoría absoluta el segundo año le toca al pan la Junta de Coordinación Política y a Morena la presidencia de la mesa directiva entonces Sergio Luna será presidente de la mesa hasta el segundo año y el tercer año el segundo año el PRI tendrá la Junta de Coordinación Política Morena la mesa directiva pero el PRI la Junta de Coordinación Política y el tercer año el PRI tendrá la mesa directiva de la Gámara y el PAN la mesa directiva ah no ya la tuvo el primero segundo Morena tercero el PRI ahí tendría que verse porque el PRI sí claro entonces ¿quién falta? ah pues claro no el PRI no puede tener la Junta de Coordinación Política Pan un año PRI un año de Junta de Coordinación Política del Gobierno de la Cámara y Morena un año pan un año y PRI un año de la mesa directiva además el PRI tendría la mesa directiva el año de la elección 2024 todo esto gracias a que Morena no le da la gana de sentarse a construir la mayoría que necesita porque su prioridad es desaborar a Toledo yo espero además Toledo el día de hoy pide licencia ya autorícesela y ya no tiene fuero punto no porque no está en el punto del orden del día del periodo ordinario han hecho lo que les ha dado la gana ahora van a resultar muy ya hubiese querido yo que Pablo Gómez pusiera la mitad del empeño en la campaña contra Cuadri del empeño que ha puesto para desaforar a Toledo otro gallo nos cantaría pero bueno ellos tendrán que explicar porque eso se van a celebrar al ángel yo creo hoy o al antiguo ayuntamiento para que les pongan su estrellita de que cumplieron logrando el desafuero bien bien compañeros y mientras la derecha solazándose de nuestra confrontación solazándose pero además pues parece no saber hacer política que no tiene que ver con impunidad con nada nada o sea lo que hicieron el primer año y el segundo año porque ya no lo hacen el tercero alguien me lo tiene que explicar alguien me lo tiene que explicar y además dinamitas la posibilidad de construir tu mayoría absoluta alguien dentro de Morena está pensando en hacer política en consolidar la coalición nosotros el PT yo soy vocero el PT pero el PT va a seguir apoyando firmemente al compañero presidente López Obrador con todo sigo convocando a formar comités municipales de apoyo para en marzo tener una votación mucho más de 30 millones una votación avasalladora para que se consolide en el segundo trienio el compañero presidente y nuestro movimiento yo voy a seguir siendo unitario pero le pido a mis compañeros de Morena respeto respeto y un mínimo tantito tantito así poquitito de gratitud ya no generosidad poquitito de gratitud poquitito de hacer política poquito algo algo aprendan al compañero presidente que hizo una alianza así desde la derecha hasta la izquierda para llegar a la presidencia poquito porque no doy crédito de su despropósito de verdad que van a celebrar hoy es un avance en la lucha contra la corrupción por favor no me digan eso es un avance en la lucha contra la impunidad sean ridículos ya hablé de los casos más duros crímenes de lesa humanidad impunes a la fecha impunes ah no 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 pero doble tribunal electoral el INE por favor y yo duro y dale diciendo yo les hubiera dicho hoy esto en tribuna en siete minutos tenía que decir hoy en esencia esto les hubiera dicho se lo estoy diciendo pues ni modo que le esté yo hablando al aire verdad yo no sé qué están pensando chiquititos se ven chiquititos están barriendo la escalerita de servicio no no están barriendo arriba abajo no 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 se fueron allá penúltimo escalón o al último si me presionan un poco o sea qué sentido tiene de verdad qué bueno que le dé risa a nuestra compañera Claudia Sheinbaum que la señalen de persecución y que ella diga que le da risa bueno o sea a lo mejor no persigue políticamente pero cómo torpedea la unidad del movimiento pero cómo contribuye al fortalecimiento de la por lo menos al gozo de la derecha por lo menos al solaz de la derecha que ahorita dice que se hagan garras que se confronten es un error político así como fíjense esto no lo voy a dejar de decir porque un mínimo de gratitud debe haber un mínimo de gratitud y Toledo y Serrano se la jugaron con nosotros para que el PT tuviera la mesa directiva y el compañero presidente dijo no quiero maniobras ándale está bien y cuatro del PRD se van prestados al PRI para que tuviera la mesa directiva y vota la mayoría de Morena apoyando esa maniobra y apoyando ese atropello y nosotros vamos a responder de manera cobarde con quien se decidió jugársela con nosotros cuando Morena nos dio la espalda cuando el pez nos dio la espalda pues seríamos unos canallas digan y critiquenme lo que les venga en gana pero ingrato no voy a ser nunca nunca entonces yo lo único que le pido a Morena es respeto y tantita gratitud poquitita con eso nos damos por bien servidos porque en verdad que es inaudito lo que están haciendo de políticamente torpe a eso me refiero el día de hoy me habló un compañero de la nopalera en el predio La Cantera en Tula Hidalgo llevan 30 años ahí posesionados de ese predio 100 personas ahí viven desde hace 30 años y el subsecretario de gobierno del estado de Hidalgo Lomeli licenciado Lomeli ya les digo que mañana los van a desalojar es un canalla Omar Fallado es un miserable necesitan un abogado urgente ahí que los ampare no hay ningún proceso judicial ni nada puro autoritarismo el gobierno de Hidalgo mañana ya está cantado en la nopalera y leí también en Twitter en no sé qué lugar de Michoacán ahí Silvano Aureoles anda vendiendo regaló notarías y luego ahora anda vendiendo bienes del gobierno de Michoacán anda bueno Silvano Aureoles impune haciendo su grilla diciendo que ganamos apoyados por el narco que nuestro compañero gobernador electo Alfredo fue apoyado por el narco no tiene vergüenza libre cabeza de huevo Alfaro muerto de la risa ah pero tolera ándenles ándenles pues síganle 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 hoy andamos muy bien de tiempo 29 minutos ya dije lo que tenía que decir esto es lo que tenía que decir de los desafueros lo de Morelos sigue sin resolverse que era fundamental y salen con este parto de los montes ridículo absurdo ahí están ahorita seguro en el show así está la vida calderón vinculado al chapo tan tranquilo insisto Romero se ha hecho un daño ha saqueado Pemex y al sindicato y a los trabajadores petroleros y trabajadores las ha sangrado pero tiene un jet privado lo más que han hecho es obligarlo a renunciar al sindicato pero es es un exitazo lo de hoy fuerte ahí la llevan Jorge García está viendo el video Tere Guzmán está viendo el video fíjense que hoy bueno ayer terminé lo puse en las redes el de John Bambil trilogía clip muy bueno imposturas a mí a mí en mi persona tienen que leer los tres obligado porque es una trilogía pero imposturas me parece que alcanza niveles impresionantes y luego y cierra bien con Antigua Luz tiene sus inconsistencias leves la verdad es que muy bien es un chingón hoy compré otro de él ahí fui a la sombra del Sabino hoy salí por primera vez uy hoy salí por primera vez estaba empecé a leer este que se ve bien interesante sobre Idac Bagdad Frankestein en Bagdad ha recibido varios premios empecé empieza muy bien pero me encontré uno de Bambil hoy compré una locura de libros ahí en la sombra del Sabino aquí está aquí está hoy me fui a la montaña la verdad lo voy empezando el libro de las pruebas a ver qué tal este me lo he hecho rápido tiene la letra grande este ese es como una fusión de policiaca y de Bambil como de Black que es el otro personaje con el que escribe Benjamin Black escribe novela policiaca me hice tonalio y platicé con él que el mar también por ahí leí que es su gran obra lo voy a leer mañana que voy a ir hoy iba a ir al DF mañana voy a estar a las 10 de la mañana en el informe del senador presidente senador Eduardo Ramírez ahí en el antiguo senado hago estar a las 10 voy a ir al dentista mañana también porque por esto el del bicho no había ido hoy salí por primera vez a la calle ya con mi me dan ganas les digo me dan ganas de ponérmelo aquí en la cabeza para que no me molesten porque más son tan torpes de algunos no ven no ven como va atropellándose el derecho de la gente y hoy en la mañana temprano a las 8 de la madrugada me fui a la montaña hay un lugar que llamamos Super Vista no sé cómo se llama a esos le ponemos nombres porque no no conocemos los nombres de los lugares y es una subida fuerte salí decidido lo comenté en la mañana en un videíto que hice salí decidido a ir y luego cuando empecé a caminar y yo ay caray llegué primero a un río que hay un cruce del río y este bueno hay uno en la entrada luego pero no más adelante como 10 minutos adelante dije ay caray iba a estar complicado se me hizo lejos y dije no había caminado en 15 días se había estado aquí tirado y dije bueno pues llego hasta donde ya sienta que pues que fue suficiente y luego dije pues no la cabeza manda y el corazón no 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 vámonos vámonos y ahí voy ahí voy ahí voy y llegué y ya en los últimos 10 metros ya dije ay caray o menos ya estaba arriba pero todavía subes una lomita más y ya tienes el dominio 360 grados y dije no no vámonos entonces llegué bien hasta la silla del jefe le llamamos hay una piedrona que hay y ahí me senté a hacer mis 3 minutos de silencio y había un árbol que era como el árbol de la bruja de Blancanieves con mucho carácter ya muerto seco pero en pie y con el incendio provocado que hicieron que fue un quemadero terrible de hectáreas se quemó ese árbol es muy impresionante porque el árbol está completo caído y la parte central se quemó y está ahí en pie quemada entonces me traje una astillita porque luego ponen vimos después que ahí ponen cuarzos o ponían ya no había ni uno y me encontré una piedra ahí cuadrada en la silla del jefe y me la traje como símbolo del esfuerzo que hoy hice me llevó dos horas la caminata se hace en menos tiempo pero yo lo hice en dos horas hoy y la verdad es que sí fue un acto de de voluntad y también de salud porque pues estoy al tiro estoy al tiro hoy hubiera estado ahí en el debate habría dicho en siete minutos lo que dije en más tiempo en esencia eso es un error digan no no comparten no se ve es un error punto ya otra cosa y después nos fuimos a desayunar a la sombra del sabino y entonces encontré ahí varios libros ya no pues supuesto que no debo comprar yo no compré cinco este de John Bambil y otros ahí que me recomendaron alguno que me interesó uno de yoga de este Manuel Carrer que es súper neurótico y depresivo es irregular yo digo es buen escritor es irregular el del limón me gustó mucho de él este he leído varios de él y me compré ese de yoga se llama debe ser un libro intenso porque lo tuvieron cuatro meses ahí en terapia en la chingada de cosas de depresión y otros tres libros uno sobre los negreros que traían esclavos de África y un par más uno se llama Edipo en Stalingrado en el Ingrado muy interesante y uno más que ahora no recuerdo y mañana pienso ir al péndulo a comprar un libro que me recomendaron mucho yo no conozco de Stefan Zweig Mendel el librero suena bien a ver de qué va acantilado lo sacó y a ver qué hay a ver si encuentro el del mar y alguna policiaca de Black ya les dije encargué los de Daciel Hammett ya vienen en camino hasta finales de mes llegan mañana me regreso después de ir al paticurista y al dentista me regreso acá aquí me estaré hasta el domingo el lunes voy a ir a Puebla el miércoles iré a la permanente si hay debate político y luego quiero salir unos días a San Antonio a ver si lo hago todo ya depende de algunas cosas pero espero hacerlo porque además no están histéricos ahí no te piden andar con bozal no te piden vacuna no te piden nada no te molesta nadie quién iba a decirlo Texas bueno pues yo creo que voy ahí a ver vamos a ver algunos comentarios vamos muy bien de tiempo nuestro deputado ama a su pueblo Margarita el Carmen Álvarez Heras esa es la verdad Morena no es AMLO no no Morena es el partido más importante del país de izquierda y el más importante el más fuerte es un fenómeno excepcional tiene que ver mucho con la liderazgo del compañero presidente de 2015 36 diputados de 500 a 2017 ganar la gobernadora del Estado de México le hacen fraude a 2018 ganar todo mayoría en la Cámara de Diputados mayoría en el Senado la mayoría de gobiernos que se disputaron acaba de ganar 12 de 15 bueno 11 porque no ganó San Luis fue aparte pues es del movimiento pues es muy poderoso Morena pero pues es todo amorfo y todo y no hay una conducción política clara no hay una visión de que de fortalecimiento de la unidad dentro de Morena y en el movimiento y de las prioridades del movimiento o sea el oportunismo el queda bien el y hay de todo hay compañeras y compañeras valiosísimos en Morena no es todo Morena hay un sector que está empujando esta línea necia esta línea equivocada desde mi punto de vista pues yo puedo ser el equivocado claro yo puedo ser el equivocado pues que hay quien que haga su juicio pero alguien me tiene que explicar que ganan con los desafueros hoy alguien me lo tiene que explicar la derecha va a seguir intrigando diciendo que hay tienes este abusar violadores dicen no dicen abusadores violadores y corruptos ahora se los va a echar en cara cada rato es impresionante la torpeza que va a pasar si el diputado acusado de enriquecimiento ilícito ya tramitó licencia a su cargo pues nada porque de tomos ahorita van a seguir y lo van a desaforar con licencia votas a favor de la licencia o desaforado lo mismo ya pueden proceder contra él está muy fácil el diputado hablar con el presidente y Gumaro Delgado si de plano no va a haber coalición en el 2024 dice Juan Valdés bueno yo creo que debe haber coalición nosotros haremos todo para que haya unidad ¿crees que Durazo entregue el litio a los gringos? pues ya me lo dicen mucho hombre voy a buscar a Durazo a ver que está pensando sobre el tema pero nosotros debemos resolver en septiembre rapidito la nacionalización del litio defiende el presidente con ese ya morena de ellos mismos Daniel Castel a veces Margarita Villaseñor es increíble que en estos tiempos algunos jueces sigan apoyando a estos gobernadores corruptos un ministro de la corte Margarita un ministro de la corte salió a apoyar al cretino de de cabeza de huevo lo del fiscal de Morelos gobernado por Morena gobernado por el PES ahí gobierna Coctel Blanco malísimo gobernador que viene el PES exacto del grupo de Mayer va a tres en Bonsitlal y nada más por eso no pasará no pero ellos piden la salida del fiscal porque el fiscal lo puso graco el fiscal es un obstáculo para Coctel Blanco si eso debimos haberlo resuelto hombre eso sí se necesitaba y no se resolvió a ver qué opinas de las protestas en Europa referentes al certificado de la vergüenza pues ya saben cuál es mi posición no es una lástima que no se pueda hacer una reflexión sobre el tema porque te censuran a mí me parece o sea nuestro gobierno ha sido muy claro que es responsabilidad y decisión de cada quien cuidarse tienes la información y tomas la decisión tú dices oye pues yo quiero usar cubrebocas porque yo creo que con eso me protejo para adelante nadie te va a obligar nuestro gobierno no obliga a nadie ha tolerado que impongan esas medidas en montones de lugares que las impongan porque no obliga pero si quieres entrar a un restaurante a comer no vas a comer con el cubrebocas puesto pero te lo tienes que poner para entrar si viajas en el avión te lo tienes que poner aunque cuando lleguen los líquidos te lo quites 20 minutos mínimo sostengo que todos los que se han muerto usaban cubrebocas como si la vacuna no evita el contagio ya me platicarás el tema del bozal bueno pero ahora te piden que traigas un pasaporte ya se había dicho que para allá iban son métodos de control un pasaporte y además te lavan el coco que todo el mundo se tiene que vacunar pues si tú estás vacunado ¿qué te preocupa? estamos con un altísimo nivel de vacunación y con los mismos problemas con los mismos problemas usando lo mismo muchísimas gracias a Griselda Gutiérrez saludos desde Dallas Texas Griselda híjole qué barbaridad qué generosísima generosísima muchas muchas gracias es un absurdo los de Texas son suicidas pues no ya dejaron libre a todo el mundo se vacuna quien quiere que use quieres usarlo úsalo no quieres usarlo no lo uses en ningún lugar público te lo piden ningún museo ningún restaurante ningún café en ningún lado te lo piden puedes ir a tu familia hacer las compras con un nivel de mortandad del demonio con problemas terribles no quien quiere se vacuna quien no quiere no quien quiere salir con escafandra de como si aquí 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 con el solito sí pero ya saliste pues ya saliste pues sí pero pues es que yo que sabía que iba a entrar pues yo tampoco como están se fue la luz fíjense se fue la energía eléctrica a más de locos porque no hay lluvia no hay viento no hay no hay ninguna manifestación aquí la naturaleza es cabrona se manifiesta con una energía pero muy seria si quieres a ver para que ya no te vean no creo que te hayan visto no creo que te hayan visto porque este yo les decía yo se fue de repente así me di cuenta porque suspendieron las dos transmisiones se fue la energía eléctrica pero el buen Emiliano que nos salva de todas me prestó un aparato que es como una batería no solo es no break es como una batería y entonces entra cuando se va la energía eléctrica te sostiene la la señal de internet pero hay que subir a la recámara la parte alta de la casa porque aquí está el aparato y hay un segundo allá abajo para transmitir de allá abajo pero al irse a la energía eléctrica solo funciona el de aquí entonces por eso me tuve que que subir este yo les decía yo pues hay manifestaciones porque la gente está hasta el tope del encierro y ahora resulta vi unas imágenes ahí de de Francia donde en los restaurantes ahí los policías este sanitarios pidiéndote que muestres tú permiso para tomar un café no hombre que locura entonces están haciendo boicot también vi una una transmisión de Campos Elíseos con todos los restaurantes y cafés sobre Campos Elíseos vacíos nadie que es es muy hombre si es muy irritante que llegues al restaurante ya todo el mundo lo hace ya se no se hace mal la sangre llega con su cubrebocas es más están ahí sentados con el cubrebocas hasta que le llegan la comida se van al baño se lo vuelven a poner ya están bastante condicionados entonces pues habrá quien no le moleste esas cosas pero hay gente que o sea quien tenga ojos para ver que vea hombre no entonces no estoy para nada cuestionando las medidas sanitarias no luego entra la censura simplemente digo pues que alguien haga su reflexión pero es tan simple te quieres vacunar vacúnate punto hoy que bajaba yo de la vista esta a la montaña hace pues yo creo que al principio de toda esta pesadilla me encontré me acuerdo muy bien es el mejor político de México que sigan ardiendo y revolcándonos no está su presencia en la escena política muchas gracias y es cierto que les molesta se vuelven locos veníamos en la camioneta hay una parte aquí arriba que es un un paso muy estrecho está saliendo además que es un paso muy estrecho no bueno es un paso muy estrecho y muchas gracias a Fran Morales a Luces de Atlanta siempre pendiente en nuestro México se necesita que la guardia pase una rama del ejército se necesita su apoyo bueno pues eso yo me lo pensaré yo creo que no es obligado que esa sea una solución eso es lo que propone el compañero presidente ya veremos yo creo que va a ser hasta el tercer año que se discuta eso influirá mucho en quien sea el candidato o candidata a la presidencia de qué visión tenga porque yo creo que el primer año se va a discutir la reforma electoral yo creo o la reforma eléctrica el segundo obligada a la reforma electoral si no se mete el primer año y entonces el último año se meterá lo de la guardia nacional y el candidato o candidata al movimiento pues va a tener un peso muy grande en esa definición en su influencia en la petición que haga esta legislatura de por dónde cree que debemos ir es decisión de tomos nuestra de los legisladores legisladoras pero sin duda además en la opinión del compañero presidente pues va a pesar la opinión de quien sea la candidata o el candidato entonces les decía yo es un paso muy estrecho y iban dos personas una con un perrito chiquito chihuahua y entonces pues te tienes que subir unas piedras para que pase el vehículo y ella se subió ahí con mucho trabajo y yo bajé la ventanilla para agradecerle y tenía una cara de de terror es la palabra hace más de año y pico terror como te atreves pensado iba con cubrebocas y todo ya dije bueno yo no tenía intención le iba a agradecer al contrario hoy me la encontré super alivianada estaba ahí en un vaso de agua con otra amiga además me identificó y estoy y sí le digo acabo de salir hoy es mi primer día le digo después de la enfermedad ayer salí ya negativo super relajada me dijo yo no yo no me quiero vacunar me dijo tú ya te vacunaste no yo tampoco quiero y la otra mujer si se había vacunado pues cada quien cada quien que tome la decisión que crea conveniente pero dejen de molestar a la gente respeten la decisión de cada quien porque es evidente que las decisiones que están tomando no están cambiando nada en esencia bueno sí a ver pues sí bajó el número de gente de defunciones bajó el número de gente que requería hospital hay unas filas del demonio de quien se quiere vacunar bueno pues se vacunan punto quedan inmunizados ¿qué les preocupa? o sea de todos aunque todo mundo se vacunara ahí está el bicho te sigue dando te sigues enfermando tú ya te inmunizaste bueno pues pues ya dejen de dar guerra estás inmunizado y te tomo traes bozal bueno pues es tu asunto estás muy temeroso pues no te le acerques a nadie hermano más de metro y medio háblales así de distancia por teléfono cabrón pasó un solucionado se nos olvida el pequeño detalle de que somos mortales pequeño detalle todas y todos nos vamos a morir o sea de eso ahora sí que como decía el clásico se los firmo y se los cumplo pues eso va a pasar inexorablemente inevitablemente inevitablemente ojalá tarde mucho eso sí ojalá pero hay gente vacunado con careta se muere le da la chingada se muere explíquenme eso pues es que tenía diabetes crónico degenerativa alguna enfermedad hay gente muy sana deportista al tiro joven bien se muere bueno bueno explíquenme eso que usted protegía o sea el cubrebocas todo 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 explíquenme eso pero no se quiere escuchar pues respeto igual igual que con la morena respeto respeto cada quien cualquier persona cualquier persona que haya vivido esto me hubiera dicho no vayas hoy a la montaña no vayas hoy cabrón que vas es de locura no vas a poder no te bañes todos los días con agua fría bueno yo hago conmigo lo que creo que me sirve a mí y hasta ahora he demostrado pues que tengo razón pues más de año y medio para que me enfermara salí del asunto a la primera no necesité oxígeno que suerte está bien díganle suerte díganle como quieran preocupado estaba un chingo un chingo pues crees que te vas a morir o sea es tan terrible la información desinformación presión manipulación es que piensas que seguro te vas a morir yo no les he comentado creo pero hubo un momento aquí que discutimos el tema de si irme a un espacio ahí que tiene el PT para atender a la gente y yo estaba presionado porque dije si me equivoco si pienso que aquí voy a salir y no salgo pues es mi vida y es una decisión delicadísima y además estás todo jodido pues no estás en la mejor condición para resolver y me sentí muy presionado y de repente dije no bueno yo ya sé que ya libré ya pasé el momento más difícil fueron dos días muy duros yo estoy convencido de eso o sea sereno pues venga te puedes equivocar pues claro que te puedes equivocar pues ni que fueras Dios pero es tu decisión tu vida tu pellejo pues tú haces lo que crees conveniente dirán misa dirán que tienes mucho miedo que la chingada que pues sí será el sereno pero yo así me siento seguro ah bueno yo así me siento seguro ah pues muy bien adelante pero no me molestes no molestemos a nadie que piensa diferente ahora resulta que una humanidad tan diversa tan plural con tanta diferencia de pensamiento y de sensibilidad tiene que hacer una sola forma ah caray a ver y a eso no le llaman dictadura ay cabrón que fuerte es solo un camino a huevo uno solo pero ni la ciencia plantea eso no habría llegado el nivel de conocimiento que hay de la humanidad si esa fuera la visión estaríamos en las primeras de estadios de desarrollo si hubiera una forma única de ver de pensar de sentir de analizar de construir el conocimiento pues ahora resulta pues alguien nos dijo oye yo pues me pedí unos temazcales y salí pues no es mala idea problema es que si ya estás contagiado o sea alguien te quiere hacer el temazcal y alguien dirá eso es una locura eso ah bueno 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 pues esa persona le funcionó conoce su cuerpo le fue bien entonces tanto conocimiento que hay tanta experiencia y solo hay un camino la humanidad ha llegado un embudo y ahora en esta crisis de salud pública solo hay un camino miren que que cosa me están diciendo hasta Gilberto Lozano en Frena juntó firmas para quitar a los pluris no es rara esa coincidencia no es rara es la agenda de la derecha con ese pensamiento tan fundamentalista nunca va a ser presidente Jacqueline Reyes ellos traen el pensamiento fundamentalista que quieren imponerle a la gente una visión yo lo que quiero es que respeten la visión de cada quien cual fundamentalismo o sea Jacqueline expresa su pavor imponiéndole a la gente como a muchos que le sale lo más autoritario con esto a huevos así o es así o es así pues convénceme y si yo no estoy de acuerdo no juego ese juego punto a ti te gusta juegalo Jacqueline cuál es tu problema porque no fue la Cámara de Diputados pues ya lo dije Roberto Magaña de Zacatón o sea este que debe ser un cobarde este bueno ya entraron aquí las provocaciones qué pasará cuando la derecha regrese y no haya fueron que protegerlos exacto bueno al duende negro ni caso le hago capitalismo es el virus letal que está destruyendo el planeta tierra así es Miguel Saavedra pues entraste tarde seguramente echa tus observantes de tablet 40 minutos del tema 40 minutos porque defienden durazos y es tradicionero no lo defiendo simplemente digo que no me consta lo que ustedes dicen están bloqueando comentarios a favor tuyo en el chat del canal del congreso quién controla esa cuenta quién sabe debería ser algo ese canal casi es solo tuyo tenemos los niños en guarderías del IMSS por necesidad los obligan a usar cubrebocas qué barbaridad cubrebocas con B grande las dos todo el tiempo que están ahí no puedo meter la presión para que me o no la use pues sí deberías Carlos Cantú decirles es una guardería del seguro social o subrogada decirle oye en el avión te dicen los niños menores de 6 años la OMS busca ahí en internet está la OMS sugiere que a los menores de 6 años no usen cubrebocas porque están en el proceso de fortalecimiento de sus pulmones qué barbaridad bueno es de lo que estamos hablando ojalá hiciese más videos cortos y sorpresa como el de la mañana que no da tantos trolls con el nivel de toxicidad es tremendo sí tremendo Leticia Toledo viva Chile dice Celeste Castillo diputado pero siguen el desafuero sí dice saludos desde San José California sigue haciendo súper trabajo la Presidente muy bien bueno pues ya ya fue la hora 60 minutos y entramos como un par de minutos antes así es que mañana desde aquí voy a transmitir porque voy en la mañana al informe del senador Eduardo Ramírez ahí al antiguo Senado y luego iré al espero que me tenga un pudir al paticurista y luego estoy viendo un pájaro hermosísimo enorme lo veo desde aquí a una estancia grande este cabeza roja que está ahí y el cuerpo no sé qué color es y esas no es azul pero no sé qué color es no alcanzo a ver está bellísimo es un pájaro un honor está re bonito el cabrón es un lugar maravilloso aquí en la noche papás las luces y andan las luciérnagas allá abajo es un lugar realmente un privilegio me decía hoy con eso cierro me decía oye ma ya te nos cambiamos a Tepoztlán sin pensar que nos estábamos cambiando es cierto vinimos unos días a un hotel y aquí nos quedamos cabrón llegamos a Valle Místico y aquí nos quedamos qué tal cómo es la vida cómo es la vida y a cómo va el mundo de locura aquí seguiremos es casi rojo completo es como si fuera un cardenal ya lo vi volando ahorita bellísimo nos vemos nos vemos mañana seis de la tarde no cobije esa bueno ya entraron qué bueno entraron tarde se perdieron toda la y aunque le hubieran oído les entra por una oreja y les sale por la otra mi posición está establecida yo no protejo corruptos por eso pido el juicio a Salinas a Cerillo a Fox al tomandante Borolas a Peña las escaleras se barren de arriba hacia abajo Romero de Shams Lorenzo Córdoba Ciro Murayama dos integrantes del Tribunal Electoral Reyes Ramírez el subdomandante Borolas Vargas Otalora solo por abrir boca nos vemos ya no voy a ver comentarios nos vemos oigan vieron antes de finalizar ayer 15 en Facebook había 2000 me gusta y 15 lo habían visto no 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 bueno estos de las redes están qué bueno que aquí no este monetizo como se dice seguro es una palabra reinventada qué bueno que aquí no en Facebook nada porque 15 imagínate no 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 están de atar bueno nos vemos vamos a ver cuántos entraron acá 9599 qué raro bueno bueno yo creo que era lo mismo bueno ya no 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 sabes no Gracias.